¡Suscríbete al canal! Esa es la misión más bugueada de mi vida, boludo Concha de tu hermana, bueno, esa es la misión principal Auxilio, encuentre los medicamentos Tomase esto ¿Estás cerca del otro o para...? Sí, para eso hago viaje rápido Oh, viaje rápido que está... ¿Dónde está? Ah, claro Viaje rápido, a ver... Le dicen al almacén, son dos, ¿no? Ahí está Tengo mucho cuidado ahora Mucho cuidado Guarda con los zombies, guarda con todos Ya hicimos los carteles antes Dios mío, qué pijazo los carteles Uno peor que el otro, ¿no? Bueno, bien Lo más seguro es que esto lo estén viendo Se están llegando antes, directo Pero lo van a ver Después seguro del directo Vale, después, no sé, lo más seguro que el duro Comí la bocho Y... no pa' mal, boludo ¿Por qué después? Porque... O sea, yo hasta que lo termine... O sea, ni siquiera lo voy a editar, o sea Lo más seguro que... Logué a ver y después Más tarde del directo Cuando termine el directo, lo edite Uy, apuntó la tentación, boludo Qué loco boludo, empezamos el Sleeping Dogs Y comí, lo ronqué En el culo Qué hijo de puta Terminamos el Sleeping Dogs Pero todavía no terminamos completamente Es al 100% Si no es que vamos a... Hacer un directo No, me jodas que está gigante Sí, está gigante Como... la verdad que lo odio, boludo Bueno... Vamos a hacer... Ahí viene, viene Bien, ¿no? Bien, 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 bien 3, 2, 1... Pero no le pego Vení, guacho, vení Pobre negro No le pego Bueno... Terminamos Pero no le pego Completamente Porque vamos a hacer el directo Eh, vamos a hacer el directo De... De... De Sleeping Dogs, ¿no? Sí, otro completo Listo Todos son muy bien No le pego No le pego Como que el cuchillo no sirve más Toca ahí, toca ahí, toca ahí Toca ahí, toca ahí Ay por Dios Ahí está la mierda Moremos el bate de me por pesado Vamos, nos movemos porque viene un chabón No, boludo, no, boludo No, boludo, no, boludo Uy, como me rozó, boludo Me cago en tu vieja Uy, cha de tu puta madre Uy, cocha de tu madre Me cagué todo Me cagué todo, boludo Y siguen, vienen más zombies Todavía me morí una puta vez Uy, la puta madre Che, como... Ay, nada más sirve Que la fuya no sirve, boludo Venial, cho Venial Te rompe la buena en tu mamá, boludo Ay Dios Ignorémoslo, boludo Rajeemos, boludo, boludo, boludo El pueblo salado, salado, salado Listo Vaya concho madre What the f... Pero, ¿por qué hoy este es el día de los bugs? Que onda, boludo Listo Ostras, esto es mi medicamento ¿En serio? Wow Cuanto hay, eh? Wow Y si uno voy a tener que buscar 40 medicamentos en mano ¿Por qué me está marcando? A la casa abandonada Che, no me va a sacar, no, no me va a sacar Que forros que son, boludo Que forros que son, boludo Joder, me taca la puerta No, pero... Insoportable, boludo Uy, como que... Como te quiere... Corre, corre, pelotudo Corre, corre No voy a morir No voy a morir, negros No, yo no... Ya está Y si me gastan mucho... Regato mucho las armas Pierdo mucho tiempo Me canso mucho Y me baja mucha vida Ese al pedo Y no me sirve, ya está O sea, para que vamos a hacer eso Si... Si no te puedo aceptir Me tranquilo Guacho, voy a dejar romper las bolas Tengo caso que... Pelotudo venga de vuelta, o sea Bueno, calculo que no hay tantos zombies como antes Esperemos que no hay tantos zombies como antes Todo de hecho Oh, la puta madre Voy a correr, no lo voy a matar tanto porque no No Dale, dale No Ay, me canse Ahí iba Lipitos No, venga, venga, venga Quien quiere pegar a guacho Quien quiere pegarle Listo Listo Listo, estoy menor Oh, re peor Voy a leer tanques de gasolina Porque ya anda, veo que voy a volar a la mierda Uh, casi no son Un negro Un cubano Uy, me temió Me están hablando por Skype No puedo, que estoy grabando negro Me quedo Por dios No, salí Salí, fuera No No fue Uy, re... Uh... Uy, lo que pega esta hacha, boludo Me negué A la mierda Apio Apio, te cansa como la destilidad Dale Cansa mucho Te bajo un... Hinoja tanta vida que quedamos, oh Estoy considerando a ver si es tan buena como... Como se dice que es, no? No Dos ropa para la bola, niña Que bueno, me lo pego Manzana, no, ni nada de manzana, no Claro, con ella manzana no agarremos ninguna Oh, ahí viene un cubano Hoy viene otro A un partiz No me voy a dar nadie a partear Ok, vamos a... No, es una mierda No! Dame esto, dame esto, esto Date mierda Uy, la concha de tu madre Ok, voy a usar esto, que bueno Última menos, ok Listo La puta madre, botequín Listo, mira Que boteza de alcohol, no, no Que boteza de alcohol, no, no, no Que boteza de alcohol, que pone, boludo Pone, va, te ve, boludo, ahí esta Boteza de alcohol, esta re loco Ok, voy toda vez En serio Bueno Agarramos, hacemos click y soltamos No Soltamos Luego un martillo Falta este pelotudo Si no, me saco una mierda, boludo Si me lo saco una mierda, boludo No si le saco Uy, ahí casi se pone todo oscuro Porque esta parte de la ciudad se pone todo oscuro, esta re bueno No, 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 no No, no. No, 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 no Y esto Bajeamos por acá No me jodas que el juego es tan pelotudo para decirme que no lo veo, no me jodas que si el juego es tan pelotudo como para decirme que si no puedo pasar por ahi tengo que dar toda vuelta ah no pero yo no los boludos bárbaros el juego, no, no pero yo no los boludos bárbaros los juguetes jorre nega, no se porque se escucha ese sonido, se fue aca al lado no puedo saltar boludo, ahi esta, dale guacho salta nego, que ponda boludo tranquilo, tranquilo, bien te arrecagui hijo de puta ahi que puta por, ahi esta de la casa de el, arreca, ay por dios esta de la casa del chabon por que carajo me hace eso? vamos a ver vamos a ver bien, entrego a una misión de un chabon ah, mi camineta vamos a llegar bien, excelente, ahora dejame volver a la casa ahi hijo de puta, como que hace no? bateo y volto, listo vamos a robar otro de vuelta y ahora vamos a la siguiente misión que seria no toco nada, vamos a cambiar con la etapa, ahi tocamos, seguimos la misión juego despide, cuando llegues a la selva grabamos una transmisión para Nick para que selva? que selva nigger? me pasa que te equivocaste de juego nigger te equivocaste de juego te equivocaste de juego harre que no me marca, una de dos o por que no esta, todavia no lo vi que no se donde miras, hay una selva aca osea o son daltónicos boludos o no hay una selva osea vamos a hacer la siguiente misión que seria bebida picante darle 5 botellas de alcohol a Florencio no tengo botellas de alcohol alcohol, 5, justo de culo Florencio, no me mape pelotu no pasa ay no jodas se lo voy a dar antes boludo para antes de volver, hay una misión que tenga acerca acerca aca se hago no nada no oh esta mas cerca aca mira la rompe la bola no? si me la rompe la bola si carajo no wacho toma wacho caray no rompa la bola usted venga para aca m**** osea venga para aca m**** listo guacho uy si la enboque guacho pega esta un puto martillo le pego a una mano tranquilo, tranquilo listo mira un puto martillo para, pero pego a pegarle a ver agarrame esto poncetatelo y agarra el martillo de vuelta ahi estan, tan dificil jale oh la concho comí la vuelta esto es porque son veinte mil sobrevivir es buscar comida salvar a alguien aguantar, defenderse no quedarse en una casa y decir a un negro che andá a buscar las cosas vuelva a hacerme esto si lo voy vos vos estas masturbando para macho para negro llevo a romper el pantillo ahora que acabo de tirar esta mía esta mía el negro soltar pero no hay no 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 Ahí esta, estamos de boost, listo uno menos, con una plata Guacho, después debole Que teo guacho Uy, parao Uuuuuu Botequín, botequín No, inventario Ahí esta, vamos al bate Dije bate no hacha, pero vale igual, no? Vale igual Bueno, martillo Nuestro mismo Comila boludo, justa Va este enemigo boludo, quiero Puedo reparar, no quiero reparar Guacho Guacho me esta, con pino mucho de igual, te da listo una menos listo rompamos la bola che eso me sabe como montear hasta acá ah acá no te fue el que salve no no fue el que salve no no acá va a estar si no de nieve seguro va a estar si no de nieve que os si es fácil me van a pnetear 5 veces ya se reescuchó a su ambi boludo listo listo tomo la bola me han persigui o si vivió boludo dejate de joder no hay vida nada, no que iba a haber vida acá no puedo la duda ah el chabu ha buscado el chabu lol comida comida nada 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 carne mira que carne esta reconvertido me jodas boludo esta reconvertido siempre hay que tratar de dividirlos no? pero bueno como cogimos toda la cabra me vale pito no? pero bueno ahí está y de ahí el poquito identificación la última puerta que hay que revisar es esto una, dos, tres no, va una, dos y de ahí no qué les pasa ahí no les pasa nada boludo estamos... estamos haciendo malas cuándo te juro que el flashek era hitler ¿Guard te enviaste? ¡No! ¡Qué mierda! ¡Oh, mierda, lo vi loco! ¿Algo para tomar? No, que iba a tener algo para tomar en este momento. ¿Te puedo robar algo? ¿Algo que sirva, boludo? ¿Algo que pueda robar yo? Sí, eso. Bueno, no me ve más, boludo, sí. Así me muero, boludo, con todo lo que me da. Por favor, ¿Guard todavía está vivo? ¡Oh, Dios mío! Yo pensé por supuesto que estaba muerto. No me hagas llevarte porque te ju... No, vos sos un Virgo. Para no corras mismo. ¡No, hijo de puta! ¿Cómo me vas a hacer llevarte allá? ¡Sos un forro! No me voy a terminar más, boludo, a mirarla. ¡Mirad! 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 ¿Para que te demanas en el medio? ¡Pelotudo! ¡Para un poco! ¡Te deja de mandar! ¡Por Dios! Se me va a romper esta mierda por tu culpa, boludo ¡Para un poco! ¡Moliste vos! ¡La puta madre que te parió! ¡Vamos! ¡Siguemos! ¡Sí! ¡Dale! ¡Pero! ¿Y pa' qué iban? ¡Ah! ¡Te cago! ¿Para qué me hiciste venir acá? ¡Odio te aportar un pelotudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que sos guarno, boludo! ¡Vamos! ¡Callate, pelotudo! ¡Dame escuchar! ¡Oh, Dios! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Está yendo, boludo! ¡Nos quedamos para acá! ¡Sí! ¡Los veo, boludo! ¡No! ¡Puedes ser el hijo de puta! ¡Que nos vamos a la vuelta! ¡Que no hay nadie, boludo! ¡Joder! ¡Cámate, cámate, 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 cámate! ¡Buenos, me curo! ¡Quepa! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡O salvo al pelotudo! ¡Y yo está enganchado encima, boludo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No, me jodas, hijo de re puta madre! ¿Ves? ¡La salma todavía la tengo chameaza! ¡Mirá todos los que son! ¿Para qué vas para acá? ¡Se me encargo, se me encargo! ¡Listo, no menos! ¡No, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mirá todos los que están detenidos! ¡Vamos! 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 Tu vas a dar una vuelta, osea, me da con estas ¿Como no? ¿Como no? ¿Como no? Salí, que eres una de mía, no puedo darlo junto Salí, que eres una de mía, no puedo darlo junto ¡Hey! No debes morir, hijo de mil putas, gracias. Hey. Hay que, hay que, la puta más, dale. Tenemos que estar juntos. Pero chupame la pija, jorra. ¿Quién me escucha? Callate, enfermo, deja de gritar, pelotón. Dale, vamos con el enfermo de tal. Dale, pero el tutanca, tu, tu, tu amigo gay. Dios mío, que chicos especiales que son. Tenemos que estar juntos. Calla, tiente a darle enfermo. Por dios. Yo en el mal no me joda, boludo. Bueno, y bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Denle like, suscribanse o comenten. Síganme en Facebook y en Twitter que están en la descripción. Compartanme en la descripción y nada más que decirles. Un saludo aquí en el botón, cuídense ahí, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!